Resulta ser que también existe otro problema de los canales iónicos de las membranas celulares cardíacas y del sistema especializado de conducción que terminan en un síndrome o en acortamiento del QT mejor. De manera que vamos a dedicar este corto video 59 a describir lo que es el síndrome de QT corto que también es congénito o heredado. El autor principal que describió esto por primera vez en el año 1999, inclusive las publicaciones dijéramos más serias y cuidadosas, ya están en el 2003, pero desde el 99 este doctor, ahí se los dejo a ustedes para ver cómo lo van a pronunciar, fue quien describió este primer problema y de hecho maneja una página web dedicada exclusivamente al síndrome de QT corto congénito. La realidad es que como su nombre lo indica, existen algunos pacientes con un QT muy cortico correcto y que además presentan arritmias ventriculares malignas y muerte súbita. Ese QT, en este caso por ejemplo, este es el electro del primer paciente que estos doctores describieron y hago referencia a ellos y a su sitio web. Este QT era en este caso de 280 milisegundos y cuando estaba corregido de 330 milisegundos. Entonces nosotros sabemos que el QT corregido normal es entre 360 y 420, de manera que menos de 360 pues sería un QT corto. Sin embargo, dijéramos que los casos más típicos y mejor estudiados tienen QTs de 330 o incluso de 320 o menos. Nosotros sabemos que hay diferentes condiciones clínicas que pueden acortar el intervalo QT, que por supuesto deben ser descartadas antes de intentar hacer este diagnóstico de QT corto congénito, es una enfermedad supremamente rara. Nosotros sabemos que el QT se puede acortar por ejemplo en la hipercalcemia, eso lo vamos a ver más adelante, en el último módulo lo mismo que en hipercalemia, pero también está descrito acortamiento del QT en hipertermia y en acidosis. Y también sabemos que no solo las etilcolinas sino también las catecolaminas pueden acortar el QT. Otra cosa importante es que eso sí sabemos que el QT se acorta como consecuencia normal del aumento de las frecuencias cardíacas. Pues bien, resulta ser que estos pacientes tienen QT corto aún cuando están bradicárdicos y eso, dijéramos, hace parte del diagnóstico. Aquí está tomado la página de síndrome de QT corto congénito mostrando como el QT es extremadamente corto aunque el paciente tenga una frecuencia cardíaca alta como 100 como en este caso o cuando tenga una frecuencia cardíaca más baja o cuando esté bradicárdico como en el caso de arriba. En ambos casos el QT es cortico. Eso es tan importante para el diagnóstico que estos doctores sugieren que se busque la manera de registrar el electrocardiograma en algún momento en que el paciente tenga 60 de frecuencia o una cifra alrededor de 60 de frecuencia y esto en especial en los niños. Entonces se les puede instalar un halter o un sistema de monitoreo para mirar el QT en las noches cuando estén dormidos, es decir, cuando la frecuencia esté cercana a 60 cuando no haya que corregirlo para ver que el QT es de todas maneras corto. Esto parece ser importante a la hora de hacer el diagnóstico aunque les digo, esto está apenas iniciando la investigación al respecto. Otra característica electrocardiográfica de estos pacientes que está muy descrita, está señalada aquí con las flechitas rojas, es el hecho de que pueden presentar o que las ondas T son altas y picudas, inclusive a veces pueden alcanzar prácticamente la misma altura del QRS, lo cual puede representar alguna dificultad para los algoritmos diagnósticos de tachicardia cuando se ponen desfibriladores porque esta onda T podría ser contada por el aparato como un QRS y este QRS como otro y diagnosticar una altísima frecuencia ventricular. Es de todas maneras un hallazgo frecuente en estos pacientes que la onda T sea de base muy estrecha pues porque por supuesto el QT está cortico y muy alta y muy picuda en especial en el precordio. Se han descrito varios tipos de síndrome de QT corto, de hecho hasta el momento 5, este es un canal de potasio y aquí vemos, se supone que este es un potasio pasando por este canal, yo no creo que sean estos los canales específicamente afectados en esta canalopatía, pero pues alguno había que poner aquí bien bonito, se han descrito varios tipos de este síndrome, sin embargo lo común para todos es que la corriente rápida de recuperación de potasio de la repolarización está afectada, es más, está acelerada, correcto, el canal se afecta de manera que el potasio sale de la célula con mucha más rapidez y por eso la repolarización se vuelve mucho más cortica y eso, parece ser, genera una propensión a varias arritmias incluida fibrilación ventricular espontánea que pues puede por supuesto si se perpetúa causar la muerte del paciente. Esto dentro del módulo de canalopatías era el síndrome de QT corto.